Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy volvemos a contar con una persona en el plato muy importante para todos y creo que siempre que viene nos ilustra bien y de lo mejor ¡Cállese! Y bienvenido a Armando Jazz ¡Hola! Chicos Buenos días Por supuesto queremos empezar esta charla con algo que a todos nos ilumine en nuestro camino y creo que para eso es importante conocer alguna de sus definiciones más importantes, claro Os voy a deleitar con una palabra de mi diccionario de mi diccionario de la Real Epidemia Española Cálculo ¿Quieres saber lo que significa cálculo? Sí, por favor Polvo blanco para las hemorroides Cálculo Muchas gracias Armando ¡Cállese! Así me gusta, es mi programa Así que, comencemos Muy buenas a todos chicas, ¿cómo estamos? En un nuevo vídeo, estamos aquí con Sofía Me había cambiado por un leves momentos, no sé por quién Pero, estamos aquí de nuevo Para ver un videíto De XH Derbez En el cual nos habéis recomendado reaccionar a Una de Lobos Que por lo visto es una parodia a Cuna de Lobos Una serie en la cual, pues Bueno, imagino, novela mexicana Que por lo visto es bastante conocida Así que esperemos que sea graciosa mínimamente No conozco Cuna de Lobos A lo mejor por eso quizá no nos... A ver, a ver, vimos el de la... El de cosas de... Este, de cosas del día... ¿Cómo era? Mujer Casos de la Villa Real Ah... Ese es el que decía Pero, ¿eso era parodia de... Claro De Mujer Casos de la Vida Real Ahí está Pero en fin Bueno, vamos a ver este capítulo de Una de Lobos De XH Derbez Pero bueno, simplemente para rirnos un ratito Ya sabemos que, aunque no nos entreguemos muy bien De lo que va en la vaina Al final, sus actuaciones son graciosas Que es lo que importa Así que nada Recomendadnos más cositas por los comentarios Y las traemos por aquí por el canal Dejen sule caso Suscribanse si no le están Vamos con el video Vale familia, comencemos Una de Lobos XH Derbez Vale, y vamos a Los Lobos Claro, tiene sentido Una de Lobos Eso es un perro, pero bueno Eso también Tu hijo José Cada vez se parece más a tu ex mujer Ya vas a empezar Tienes que hacer un esfuerzo Cuando nos casamos Me prometiste que olvidarías mi pasado Apesar de querer la mamá Y que ibas a tratar de aprender a querer a mi hijo Así como yo quiero a tu hijo Catalino Si yo quiero mucho a tu hijo José ¿Quién dice que no? Me encanta criar... Es el hijo de Eugenio Derbez 20 años después Pobre Ya pasaron 20 años Y todavía tengo muy presente El día que le clavé el dardo A la esposa de mi papá La pobre desde entonces Usó un horrible parche Porque perdió el ojo Ay José No te preocupes Mira esa mujer Todo lo pierde Perdió un año en la escuela Perdió la figura Desperdió la pista de unos parientes Que pierda un ojo No tiene nada de raro Pues sí Pero se ve muy mal Con ese parche Y temo que a mi papá Le pueda llegar a fastidiar Ni te preocupes por eso Que a tu papá Bien que le guste el parche Sobre todo ese Que se pone Cacalina Con bolitas amarillas Mira El problema es que yo Ya estoy cansado Que todo el tiempo Me echen en cara Que yo le saqué el ojo a Cacalina Sí, lo sé Pero ¿por qué se lo sacaste? O sea Debiste haber jugado ajedrez En lugar de De lardos Por Dios Pero si eran de Ya A mi madre Que siempre me ha apoyado Ah, mira ahí está Eugenio Estoy tan orgullosa De mi hijo Catalina Acabó su carrera Se casó con Vilma En cambio Tu hijo me sacó un ojo Ah, que la chica ¿Me lo tienes que decir Todos los días? Pobre José No fue a propósito Cacalina Nuevamente le pido mil disculpas Cacalina Desde que pasó eso Vivo traumado Todo el mundo me lo reprocha No es cierto No exageres No exagero Que no ve lo mal que me siento ¿Y cómo quieres que vea Lo mal que te sientes? A lo mejor Puedo ven y o ver Lo mal que te sientes Vale Con lo mismo Usted ya me trae entre ojos Digo Entre ojo Bueno Claro, aquí la expresión es Entre ceja y ceja Cuando tienes a Elena Entre ceja y ceja Ya me voy al negocio Haces bien, mi amor No, no voy al baño, mamá Voy al negocio Haces bien Catalino ¿Puedo llamarte a tu oficina más tarde? Quisiera pedirte un favor Sí, sí, claro Hermano Todo el mundo sabe No, con nadie más ¿No voy a aprovechar el 2x1? No, señorita, gracias Entonces permíteme Licenciado Catalino Cris Le paso una llamada de su hermano ¿De mi hermano José? Sí El que le sacó un ojo A su mamá Está bien, señorita ¿Y qué hago si le llegan más llamadas? Haga el favor de pasármelas Claro que sí En este momento voy para allá No Las llamadas Me las pasa para acá De pasármelas Como gusto Bueno ¿Qué pasó, José? Catalino Quiero que me ayudes A ver un aumento o algo Si tú también pudieras evitar el recordármelo Te lo agradecería Por mí no te preocupes Trataré de no tocar el tema Y en cuanto puedo hablo con ella Ya ves que lo hago Anda ocupada Haciendo de todo Siempre echándole un ojo al gato Y otro al otro Y el mismo al El otro no Hoy me habló José a la oficina No vuelvas a contestar las llamadas de José Quiere meterse a fuerza en el negocio Y despojarte de lo tuyo Hostia No fue para eso Tú todo el tiempo estás viendo moros con tranchetes ¿De qué hablas? Idiota Si con este parche apenas puedo verte a ti Te recuerdo Como hay que permitir que José se meta al negocio Para que solo tú seas el heredero universal Hostia Escuchando al padre No Una de lobos XH Dermez Bien Los he reunido a todos Para comunicarles algo muy importante Ya que cambié mi testamento Y dejé todo a mi primer nieto ¿Y quién es ese? No existe todavía Todo será para el primer hijo de Catalino O de José Como digas papá Pero si José me sacó el ojo Ah que la ching ¿Qué tiene que ver? Cálmate y déjame de estar echando ojos de pistola Perdón Ojo Ojo de pistola Al menos lo combina con la ching Velocidad Es estéril Soy estéril Sí Claro el padre lo sabe No te preocupes Ahorita lo arreglamos con un cojín Con un cojín ¿Pero para qué? Si ya te dije que soy estéril Además acabamos de comer Y nos puede dar un aire No me refiero a este cojín No sé Es para que te lo metas abajo del vestido Y así les Pareja que estás embarazada De repente ¿No? Y lo demás será cosa de niños ¿Cosa de niños? Explícate Sí Sí Yo Abrazo mi secretaria Y luego Cuando nascar el bebé Se la robamos Y luego Embaraza su secretaria ¿Sas? ¿Sas? Voy a ser Pide 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 Hostia La ha pillado Veneno Me lo va a quitar No Me lo voy a tener que echar esta noche Y en la mañana lo mato Claro Me lo voy a tener que echar esta noche Y en la mañana lo mato Se los va a tomar su viejo ¿What? ¿Qué es esto? Ay, ¿qué me pasa? Me estoy mareando Joder, que rápido, ¿no? Me voy a tomar rápido ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es la capital de Honduras? ¿Quién descubrió América? Yo tampoco lo sé ¿Cuánto es dos más dos? Perfecto Está perdiendo el conocimiento ¿Cuándo nació Benito Juárez? Literal ¿Cómo se llama mi tía Ángela? Dios mío, he perdido el conocimiento Conocimiento Al parecer Algo le hizo perder el conocimiento Y luego murió ¿Pero por qué el señor se lo lleva de esta manera? Porque el señor viene de la funeraria Y se lo tiene que llevar Allá lo vamos a velar Le vamos a hacer los funerales más grandes Que se hayan hecho No escatimaré en gastos Pero mamá Te va a salir en un ojo de la cara En el ojo Otra vez Perdón Perdón Yo por mi parte Cumpliré con un deseo de mi padre Me quedaré aquí Y tendrán que hacerme partícipe del negocio ¿Qué? Ah Está bien, está bien Me parece justo hacerte partícipe del negocio Mira, como yo soy director general A partir de mañana tú serás Partícipe general Director general Partícipe general, ¿eh? Bien, por lo pronto me voy a la oficina Tengo un asunto pendiente Adiós, mi partícipe Madre mía, hay retraso ¿Vale? Y lo envía por fax en la mañana, por favor Sí, señor ¿Necesita algo más? No, gracias El bebé Ah, sí, se me olvidaba Necesito que se encierre conmigo un rato La verdad es que necesito tener un hijo Sí, señor No se preocupe ¿En dónde prefieren? ¿El piso o arriba del escritorio? En el escritorio Para que quede bien hechecito Bien hechecito ¿Para cuándo lo va a necesitar? Déjelo que geste Nada más avíseme cuando se rompa la fuente, por favor Claro que sí Sí, señor No se preocupe O sea que así son las secretarias Ah, entiendo Voy a necesitar una secretaria Que no tienes como pagarla Con mucho Mucho amor La señorita Navarro ya está embarazada Solo hay que esperar a que nazca el niño y se lo robamos O sea, y esta ya, esta ya tiene tricos Ya El mío El mío Ahora es cuando él tiene ya un hijo por ahí Felicidades Hermano Felicidades Gracias Felicidades 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 Y ahora está embarazada, ¿sabes? ¡Catalino! ¡Ayúdenos, Catalino! ¡Se nos rompió la fuente las dos al mismo tiempo! Y retira lo dicho, te quedan tres normas. ¡Se nos rompió la fuente al mismo tiempo! ¡Miren! ¿Qué pasa? ¡Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa! ¡A ver! ¡Llévalo! ¡Yo me hago cargo de las dos! ¡Sube por el coche y ve a ver si puso la marrana! ¿Qué te usa más, el coche o la marrana? ¡Las dos, las dos! ¡Ya, vos! ¿Qué hiciste, babosa? ¡A ti no se te rompió la fuente! ¡Se te rompió la cañería! ¿Qué pasó, doctor? ¿Cómo está mi hijo? Lo siento mucho, señorita Navarro. Su bebé... Coño, parece Excelsa. No lo es. No lo es. He sido muerto. ¿Qué? No perdamos tiempo. Ahora hay que atenderlo a usted. Pero es que yo no, yo... ¡Oh! No, F por el bebé. Hola, pero... ¡Ay, de felicidades! ¡Es un lindo cojín! ¡Está muy sano! Sí, es Excelsa. Mira cómo habla, habla como argentina. Sí. Mira. Es un lindo cojín. Está muy sano. Un lindo cojín. Está muy bonito. Sí. Tiene el mismo color de tu piel. A ver, a ver, ¿quién es ese cojíncito? A ver, a ver... Mírala, Aver, más joven. Y por el dolor parece que es un cojín de plumas. ¡Qué crossover! ¿En serio? Madre mía. ¿Lo de mi ojo? ¿Era solo una mentira? Ah, que la... ¿Qué? ¿Y entonces por qué modías tanto? Porque nunca olvidaré el fregadaso que me diste con el maldito dardo. ¿Eres todos una mentira? ¿Cómo te quedó el ojo? Ya, mamá. No discutas, es inútil. Sí, ya sé que es inútil. Además de inútil, un bueno para nada. ¡Joder! Digo que es inútil discutir cuando tenemos tanta bicha en esta casa. ¿Tienes razón? ¿Para qué amargarse teniendo un nieto tan mullidito como es? ¿Tan mullidito? La han cambiado de ropa. Nada de que ya todo terminó. Esto es apenas el comienzo de la dinastía Kryll. Necesito que me den más nietos. ¿Oíste? Sí, mamá, como tú ordenes. ¡Órale, a trabajar! Sí, mamá. A trabajar. Con permiso, participe. Cosa más bonita. Tres años después. Foto, foto. Foto, foto. Y sale la... Es una empresa de cojines. Y la secretaria ahí, todo. Cacalino Tercero, Cacalino Cuarto y Cacalino Quinto. Actualmente Cacalino Tercero trabaja de tiempo completo en el motel Jardines, donde siempre están preocupados por ofrecerle a sus clientes un buen cojín. Cacalino Cuarto se encuentra prófugo de la justicia. ¿Cómo? Con la versación de fundas y ocasionar el desplume de la... La versación de fundas y el desplume de fondos. Cacalino Quinto nunca comió frutas ni verduras ni acompañó con leche sus alimentos. Por lo mismo nunca creció. Ahora trabaja de cojín de asiento en la arena México. Por lo que sigue enano. Claro, sigue enano en ano. Porque trabaja de cojín en el asiento. Me encantan los dobles sentidos, tío. En fin, familia, pues hasta aquí. Veis, os he dicho que es que al final, esto que no lo entendiésemos como tal, porque no nos conocíamos la serie, al final es un sketch. Yo no sé cómo sería la serie original, pero desde luego que... Es algo así, rollo La Rosa de Guadalupe, o una vaina así sería, ¿no? Desde luego que, señora, por favor, deje de consumir estas cosas. En fin, familia, espero que os deis reído con lo importante. Dejen ahí un buen like, suscríbanse al canal si no lo están. ¿Qué es más importante? Y nos ponéis por los comentarios el próximo vídeo que queréis que veamos por el canal. Muchas gracias y nos vemos. Venga, como es yo. Es el plaf, tío. Vuelvéis de México, te pongo una guitarra clásica. Española, uno o dos mundos de una forma drástica. Estáis tan lejos y os sentís tan cerca que comentas vídeos y parece que ya estáis de vuelta. Tanto es así que habéis perdido el norte. O eso es lo que os falta ver de México Horizontes. Eres profesor de la cultura latina, así que pongo un sobre que no falta tu clase impartida. ¡Suscríbete al canal!